Buenos días, ¿cómo estáis gorilas? Mirad quién tengo aquí. ¿Qué pasa, gente? Tenemos a Kevin. Hoy tenemos entrenamiento en agólico. Tenemos entrenamiento podente. A él le toca recordatorio de pierna y pecho y algo de brazo, si lo recuerdo mal. Y a mí me toca espalda y bíceps. Ya sabéis que tengo que ampliar todavía más la espalda. Estamos en el gimnasio bidding, aquí en Peguera, que me ha llevado él. Buen gimnasio, que está por mi zona también por donde yo vivo, que sé cuál es. Y nada, detrás de las cámaras está Natalia, su novia que compite en bikini, compite el domingo, y va espectacular, a ver si la sacamos, que casi que no sale nada de su preparación. No, no, no saco mucho, no saco mucho. No es una pesada como yo, yo soy un pesado, yo voy subiendo todo. Es que no sale de mí, lo siento. Yo como definido subo cosas que soy muy pesado, pero es que tengo gordo también. La mostraremos, tiene un circuito de bombeo. Nada, vamos a calentar, chavales, y a darle duro. Vamos a darle caña, después me quito la camiseta. Cuando lleves un bombeo. Vamos a marcar un poco del orzo. Vamos. 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 Oh. 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 La paradita al pe... Oh. La paradita al pe... Oh. Siguiente ya. Se te ve muy bien para pesar 20 kilos por encima. O. La paradita al pe... O. Oh. como se te parte el hombro ahí vamos vamos qué loco y 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